bueno buenas a los canal de los pericos verdes finalmente después de ahorrar por más o menos un año o más de un año y después de buscarla y literalmente mandarla a traer desde otra ciudad de mi país porque no habían disponibles en mi ciudad finalmente llegó la canos ellos es una super zoom se hace una cámara simplemente más que todo hecha para observar aves y animales y con esta página les podré mostrar las otras tres especies de pericos y loros salvajes que llegan al bosque o al bosque los pericos verdes que son el real o el noca amarilla el protoger y salvaje o el perico verde salvaje así como bonny clay el perico monje o el perico enanito y también a veces suelen venir los cabelos cabezas azules o frente a azules y además también mostrarles los depredadores y los otros animales que conviven en este pequeño bosque con esta belleza obviamente ahorita voy a subir vídeos probando el zoom de esta cámara ver si es como dicen que es o resulta ser una total gasto de dinero por así decirlo